en la curva, en el futuro donde, desde ah, hay que, ¿está la tita? de Guana si yo fui con un ma tengo silla el alcalde viene y quiere defender a serio y voy dando la lectura y voy a fumarme y tritando y me dije, el juicio y 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 A mí me gustan más de nada, yo la quiero mucho, pero la tengo. A mí me gustan más de nada, yo la quiero más de nada.